Y pues buenos amigos del Blog de la Lucha, estamos aquí nada más y nada menos que con un luchador que actualmente ya es considerado referencia del Pancrasio Nacional, estamos con Máscara Sagrada. Señor Máscara Sagrada, ¿cómo se siente al día de hoy estas convivencias de estar cerca del público? ¿Cómo se siente Máscara Sagrada? Pues muy contento, a pesar de estar retirado ahorita de los cuadriláteros. Pues es muy confortable hablar con la afición, cuando se acercan a preguntar cómo me encuentro, cómo estoy acerca de mi salud, pero es muy satisfactorio verlos de vez en cuando aquí en estas convenciones. Y es que sin duda también es un luchador que ha marcado época y sigue vigente todavía. Hace rato vimos que niños todavía se acercan a usted a saludarlo. ¿Qué siente Máscara Sagrada que todavía actualmente con este retiro parcial, digámoslo así, todavía seguir en el gusto del público, no sólo de los aficionados de Hueso Colorado, sino también de una afición joven? Gracias a Dios que por el trabajo hecho a pesar de mis 40 años, 9 de Hecatombe y 31 de Máscara Sagrada, pues me llena de orgullo que el trabajo hecho durante todo este tiempo, el público lo haya valorado bien y me haya, pues ahora sí que me haya recibido como un luchador, ahora sí que como un luchador completo. Perfecto, y ya metiéndonos un poco de lleno a las preguntas de la entrevista, y es que sería un pecado no preguntarle, ¿qué rivalidad es la que ha marcado a Máscara Sagrada? Tal vez un Fuerza Guerrera, Pierrot, Fishman, de esas rivalidades raudas que tuvo en el toreo, ¿cuál ha sido la que ha marcado más a Máscara Sagrada? Mira, yo creo que todas las, ¿cómo se llama? Rivales, los rivales que tuve, pues fueron los que me hicieron crecer, así como Jerry Estrada, como Satánico, como los Dinamita, como los Villanos, como los Misioneros, como Pirata Morgan, como Pierrot, son luchadores que son rivales que me hicieron crecer dentro de lo que era la lucha libre. En mi carrera, ¿no? Y que si no hubiera sido por ellos, pues yo creo que Máscara Sagrada o Hecatombe no hubieran nacido, ¿no? Sobre todo porque estos señores te daban de una manera que te querían, pues era así que el sacar de circulación, ¿no? En otros tiempos, antes te hacían sacar la casta, y si tú no sacabas la casta, hasta ahí llegabas. Entonces, todo eso, todo ese trabajo, tanto desarrollado yo como los luchadores mismos que me encontré al paso de mi carrera, me han formado todo eso. Perfecto, señor Máscara Sagrada. Actualmente, en las redes sociales hay un tema muy interesante. Los aficionados están diciendo que la lucha libre está cayendo como en un tipo de clive, que tal vez ya no hay ídolos, que ya es pura lucha aérea. Sin embargo, ¿Máscara Sagrada cree que la lucha libre va por buen camino o que va cayendo en unos baches? Lo que está pasando dentro de la lucha libre es que a los luchadores nuevos no les duele nada. No les duele nada. Nada les duele, ninguna caída les duele. Entonces, el público está tomando a un luchador que no sufre, que no sufre, que no siente y que desgraciadamente a la nueva juventud sí, son muy espectaculares, son muy suicidas, pero les está faltando trabajar el dolor. El dolor no lo transmiten, no transmiten nada al público. O sea, ellos nada más brincan, vuelan, vuelan mucho, pero ellos ven que el levantar el aplauso de la gente valora en ese momento el lance que hicieron. Sí, pero después de esa semana se les olvida a esos luchadores por lo mismo, porque ningún luchador, y por eso no han salido ídolos, porque no hay un ídolo o un luchador que sufre, porque nada les duele. Todo se golpea, se para y no pasa nada. Entonces, mientras estén trabajando de esa manera, no van a surgir ídolos. Ahorita, cuando nació Místico, y después de Místico, el que nació fue, ¿cómo se llama? Ruch, y eso por rudo, por el nefasto estilo rudo que tiene. Pero de ahí en fuera, sí, hay mucha calidad, hay mucha calidad volando, haciendo mortales y todo, pero hay muy buenos luchadores que están ahorita dentro, pero desgraciadamente suben al cuadrilátero para estar en competencia con el que llevas de pareja. Estás más preocupado por lo que vas a hacer o vas a intentar volar para poder superar a tu compañero, no para transmitirle al público lo que quieres llegar a hacer. Entonces, pues desgraciadamente, mientras no hagan conciencia en eso, no van a salir nuevos ídolos. Es muy curioso, porque también comentó a Místico, que es uno de los últimos ídolos nacionales, también comentó a Ruch, también podríamos agregar tal vez a un penta o algún bandido, pero sin embargo, Máscara Sagrada cree, por lo que estoy escuchando también, que actualmente la lucha libre mexicana carece de ídolos. Sí, por lo mismo, por lo mismo carecen de ídolos, porque no están transmitiendo al público lo que sienten. Yo he visto compañeros o luchadores que se equivocan de esquina y caen solos, desde el rin hasta la tarima del piso, caen y se paran luego, 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 y continúan con la lucha. O sea, ¿qué crees que piensa el público cuando te vea eso? Ah, hijo, pues, él no es luchador, este es un superman o un hombre de acero. Entonces, mientras no hagan hincapié en eso, no van a surgir nuevos ídolos. Místico, Místico la pasó todavía, a él le tocó todavía a Místico, y que ahorita está nuevamente en la empresa mexicana de lucha libre, le tocó el sufrir, le tocó golpizas de los dinamitas, les tocó golpizas del satánico, le tocó golpizas de varios que tuvo que sacar la casa, aunque estuviera bajo de estatura, pero tuvo que echarle. Y es tanto el tiempo que aún sigue dentro de la cartelera, como Místico, vuelve como Místico. Entonces, eso es lo que está pasando. ¿Y en su opinión, a qué cree que se debe a este fenómeno? ¿Cree que sea vanidad del luchador? Mencionó que también ya hasta el rudo pide aplauso, o falta de preparación. ¿Qué es a lo que se debe a estos errores, o a estas malas prácticas que están haciendo los luchadores hoy en día? No, no son errores, sino que, te repito, son competencia. Porque antes había rudo, el rudo era rudo, y el técnico era técnico. Pero resulta que ya el rudo quiere volar, quiere volar, quiere ser suicida, igual que el técnico. Entonces ya la lucha libre ya no tiene lucha de rudo contra técnico, sino tiene ahora ya, a veces, rudos técnicos contra rudos técnicos, o técnicos rudos contra técnicos rudos. Entonces, mientras no se definan su área, ubiquen su lugar dentro de la lucha libre, no van a cambiar. ¿Cree que la lucha libre mexicana vuelva otra vez a su época dorada, como lo fue en el toreo? ¿Crees que volvamos a regresar a esa época donde se llenaban las arenas, y donde todavía había una coherencia dentro de la lucha libre? Sí, yo creo que sí. De hecho, aún así, ahorita como están trabajando, las arenas se están llenando. O sea, la arena México se está llenando y se debe al trabajo que están haciendo. Y están haciendo el trabajo tan aéreo, tan suicida, que al público les gusta. Pero falta salir los ídolos dentro de esas luchas. Es lo que está faltando. Porque hay varios luchadores muy buenos, pero, les repito, no se preocupan en sí mismos por transmitir a la gente. Quienes están más preocupados por qué, de qué manera luchar contra el contrario para poder ganarle al que es su pareja. Entonces, hasta que no cambien las cosas, no se harán otras cosas diferentes. Y ya por último, Máscara Sagrada hoy se encuentra retirado. Sabemos que tiene una lesión muy fuerte de la asiática. Sin embargo, Máscara Sagrada se ha retirado parcialmente, se ha retirado totalmente de los cuadriláteros. Lo vamos a volver a ver en un futuro. ¿Qué nos tiene que decir Máscara Sagrada respecto a esto? Pues, mientras no aclare y determine cómo quede mi lesión, pues, no podré decir si sea mi retiro definitivo o si regrese yo tal vez para decir adiós a la lucha libre. No lo sé ahorita todavía. Sin embargo, el legado sigue. Ya sabemos que sus hijos están siguiendo sus pasos. ¿Cómo los está recibiendo el público? ¿Cómo los ve usted? ¿Qué nos puede decir de este nuevo legado? Pues, yo creo que están y deben hacer su trabajo bien, su trabajo bien porque si no, pues, no van a pasar de donde los dejen llegar, ¿no? Entonces, mientras no se esfuercen por salir más adelante de lo que tengan, no van a poder hacer más porque la competencia ahorita está muy difícil dentro de la lucha libre. Perfecto, Máscara Sagrada. ¿Y a dónde podemos conseguir sus productos originales? ¿Dónde la gente puede verlo, estar más cerca de usted? ¿Tal vez redes sociales? Pues, por Facebook, Máscara Sagrada, Instagram, Máscara Sagrada original y por WhatsApp al 5516-8812-72. Perfecto, pues ya lo saben, amigos del Blog de la Lucha. Si ustedes quieren gozar de productos originales del señor Máscara Sagrada, pues ahí están sus contactos para que puedan conseguir sus productos. Ya por último, señor Máscara Sagrada, un saludo al Blog de la Lucha. Aquí en el Blog, al Blog de la Lucha, pues un inmenso saludo de tu amigo Máscara Sagrada, que sigan promoviendo a tantos elementos que están saliendo ahorita en la lucha libre y que ojalá no permitan que la lucha libre desaparezca porque es un deporte muy bello y que lo dejen caer pues no sería justo. Yo creo que el legado que nos dejaron Santo, Blue Demon, pues mil máscaras, aunque no esté fallecido, ni tinieblas, ni otros luchadores que son leyenda, no se merece que la lucha libre decaiga y desaparezca. Ok, muchas gracias señor por su tiempo.